Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Mendoza. Hola, bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua. Aquí le digo al Pan Pan y al Vino Vino las noticias como son, sin ningún tipo de maquillajes. Gracias a todos por sintonizarme a través de Darío Medios Internacional. Está quedando claro que había algo que no dejaba dormir tranquila a la compañera Rosario Murillo desde el 2018. Y era el recuerdo de sus caídos. Por tal razón dio la orden inmediata de que fueran sembrados otra vez 16 chayopalos. Esta fea es estructura que representa la obsesión esotérica de la pise dictadora. 16 árboles de la vida estarán siendo instalados como reconocimiento a la gesta erótica de tantos héroes y mártires que han dado su vida para que vivamos con dignidad instalando estos emblemas, estos símbolos que son de vida. Estas estructuras de hierro y acero, símbolo del mal gusto, la vanidad y el capricho de la Chayo, cuestan cada una 40 mil dólares. Por las 16 que está mandando a sembrar, la jefa guaranga se está gastando del dinero público unos 650 mil dólares. Que si le está sobrando el billete a la dictadura para este despilfarro, pues yo no estoy tan convencido. Imagínense que llevan días lloriqueando por las sanciones. La semana pasada fue con Dorito en las Naciones Unidas. Es imperativo suspender inmediatamente las medidas económicas, coercitivas, unilaterales impuestas a nuestros pueblos. Y esta semana la que lloró, clavió, reclamó por las sanciones fue la propia compañera. Como esas llamadas sanciones que no son más que agresiones a los pueblos valientes y libres. Ya ni en broma repiten aquello de que las sanciones son medallas colgadas al pecho. Frases que hicieron célebres Gustavo Borrón y Laureano Ortega. En muchos sentidos las consideramos incluso medallas. Para mí es una condecoración. Algo raro está pasando con el dinero en el reino chamuco porque no solo lloriquean por las sanciones, sino que también andan en el plan Recupere, cazando a los rateros que tenían en casa, o mejor dicho, a los corruptos que robaban sin reportarles la tajada del business. Esta semana el que cayó fue Iván Acosta, el renunciado ministro de Hacienda. Transferir y reinstribuir los ingresos. Al parecer a Iván se le pegó la plata en sus propios bolsillos y se le olvidó regresar, distribuir o repartir los ingresos que le quedaban de sus vinagres con sus patrones, con la familia mafiosa de Nicaragua. Una metida de patas del tamaño de Absalón Pastora y Adolfo Pastrán. Bueno, la caída de Acosta, como la de Virgilio Silva de la Portuaria, es una advertencia de que en el reino chamuco solo los chamucos de sangre están a salvo. Y para que no me critiquen que solo lo malo público de la dictadura, pues esta semana reconozco que la Chayo Murillo dio una buena noticia. Reducimos la desnutrición, el Ministerio de Salud. No podemos celebrar porque todavía, todavía tenemos desnutrición que tenemos que enfrentar y avanzar en victoria, pero ya hay una disminución que nos permite decir vamos bien y vamos adelante. Una noticia que hizo agarrar la vara a los JS, o sapitos, o parásitos, o como ustedes quieran llamarle, es que la pareja diabólica nombró por decreto Patrimonio Nacional a sus turbas divinas. Declarando Patrimonio Nacional de Nicaragua a la juventud nicaragüense de todos los tiempos. Nos sentimos contentos y orgullosos de anunciar esta merecida declaratoria. Alegre los saporotitos, ya con esto le llenaron el estómago. Y para que no me acusen que en este programa no hacemos un balance noticioso, pues aquí les va la metida de patas de la oposición en esta semana. En 1979, ¿cómo le decían a los andinistas cuando entraron? Se le decían los muchachos. Todos eran menores de 35 años. Mira el país que dejaron. Todos ellos fueron jóvenes. Tuvieron su oportunidad la juventud de Nicaragua. Y destruyeron un país. A mí me da temor, y eso que yo, pues, o sea, no soy viejo, pero a mí me da temor volver a dejar en mano el futuro de mi país como se le dejó en mano a los andinistas en el 79. Entonces yo creo que tiene que haber un balance, yo creo que tiene que haber un respeto, ¿verdad? Y tiene que haber un reconocimiento, pues. Los jóvenes tienen que pasar, todos los que fuimos jóvenes, tenemos que pasar por un proceso de madurez. Pero, pues, a mí me da, te lo digo, me da pavor que nos pasen los del 79, que dejamos en manos de los jóvenes. Imagínate que ya tenía Daniel Ostea cuando llegó en el 79, ¿de qué? ¿30 años? Todos ellos tenían menos de 35 años. Creo que el mayor era Tomás Borges. Y mirad, desastre de país que nos dejaron, que seguimos pagando las consecuencias de la horrenda capacidad de gobernar que tuvieron despiadadas en los años 80. Entonces yo creo que sería muy injusto decir apartarte tú para ponerme yo, ¿verdad? Sabiendo que hay un precedente del 79 que destruyeron a toda una sociedad, a todo un país. Crímenes de lesa humanidad, persecución, persecución a la iglesia, expropiaciones, robo de propiedades, corrupción, asesinato de gente inocente, exilio, tortura, encarcelamiento injusto. Te puedo seguir mencionando todos los que hicieron en los años 80 los famosos muchachos. Yo tengo miedo, yo tengo miedo. Porque las inmadureces te hacen cometer errores y no sabes, pues yo ojalá y esta juventud que está, no se les ocurra hacer las barbaridades que hicieron estos muchachos cuando estaba en el 79. Pero dime, el temor existe. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que hay que ayudarlos, hay que formarlos, hay que dar espacio, pero yo creo que tenemos que ir acompañados. Esto sí fue insólito. Luciano García puso en el mismo lugar a los jóvenes que surgieron en la lucha de abril del 2018 con aquellos muchachos andinistas que traicionaron a todo un pueblo, que a partir de 1979, al llegar al poder, se transformaron en lo que combatieron. Se convirtieron en criminales que persiguieron, encarcelaron, destruyeron y hasta fusilaron a opositores. No se podía hacer tan desatinado. Pero como después de escuchársele sus declaraciones hacía secas y groseras, le cayó un vendaval de críticas, Chanito se disculpó, pero dijo que sus palabras fueron mal interpretadas. Entonces yo personalmente me fui a escuchar sus palabras otra vez para ver si en verdad yo era o el resto de las personas que lo habíamos mal interpretado. Para mí me da temor ya volver a dejar en mano el futuro de mi país como se le dejó en mano a los administradores del 79. Ahora, que nos pase lo del 79. Entonces yo creo que sería muy injusto decir apartarte de esto para poder ver la verdad, sabiendo que hay un precedente del 79 que destruyeron a toda una sociedad, a todo un país. No, 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 no. ¿Qué vamos a malinterpretar nada? Lo dijo claro como cuando canta el dictador Daniel Ortega. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Que sean cautelosos a la hora de hacer este tipo de comparaciones que resultan bastante groseras. Así culmino sin pelos en la lengua. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten y compartan. Soy Miguel Mendoza y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!